Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y a las 3 de la tarde, 34 minutos, vamos a salir, ¿no? Como siempre les digo, de estas cuatro paredes. Es un festival fantástico. A partir de hoy va a estar abierto al público hasta el 28 de abril. Se trata de un festival que se llama Tapeando 2024. Pero para darnos mayores detalles de qué se trata, estamos en línea con Roque González. Él es justamente consejero de turismo de la Embajada de España aquí en Buenos Aires. Es la tercera edición de este Tapeando, un festival fantástico que incluye, obviamente, gastronomía para degustar, para tener algún reencuentro justamente con mucha más gente. Es 60 restaurantes aproximadamente participantes en este Tapeando 2024, un ritual o el ritual de la tapa aquí en la Argentina. Así que, talleres de tapas, algunas degustaciones para disfrutar por la tarde. Está creado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España aquí en Buenos Aires. Entonces, como mencionábamos, estamos ahora sí en línea con Roque González, consejero entonces de turismo de la Embajada de España en Buenos Aires. Hola, Roque. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Romina Sosnavar, te saluda. Hola, buenas tardes, Romina. Encantada de saludarte. Igualmente, Roque. Un placer. Bueno, a partir de hoy, entonces, ya podemos ir a Tapeando 2024, que en primer lugar nos gustaría que nos cuentes, Roque, de qué se trata, ¿no? Este Tapeando y por qué se llama así, porque no es un término muy utilizado aquí en Buenos Aires. Bueno, Tapeando es un festival no de gastronomía española, sino de cultura de la tapa. Y es a través de Tapeando, organizando este festival, lo que queremos es, bueno, invitar un poco a los argentinos a viajar a España, a través de los sabores, a Tapeando en Argentina, y de esa manera mantener siempre vivo el interés del argentino por viajar a nuestro país, más que en nuestro objetivo y nuestra misión acá en Argentina. Y el festival básicamente consiste en la posibilidad de disfrutar de las propuestas de tapas que más de 60 restaurantes en todo el país se ofrecen en cuatro ciudades, además de Buenos Aires, también estamos en Córdoba, Mendoza y en Rosario, más de 200 propuestas de tapas y todas se pueden degustar junto con una bebida a un precio cerrado de entre 8 y 12 mil pesos en todos estos locales. De 8 a 12 mil pesos. Y decime, Roque, ¿qué locales participan? Digo, ¿cómo uno puede a lo mejor googlear o buscar, o a través de Instagram para la gente que nos está escuchando? Dice, la verdad que me gustaría ir. Bueno, ¿cómo hago? O si tengo algún restaurante cerca del barrio, cerca de mi casa, ¿cómo pueden hacer? Bueno, toda la información, detalles de los 60 restaurantes y las propuestas de tapas que cada uno tiene, se pueden encontrar en nuestra web, que es tapeando.com.ar, también en nuestro perfil de Instagram, tapeando.ar. Ahí está toda la información detallada, les invito a pusear y a encontrar una propuesta interesante. Además, todos tenemos siete mapas que permiten, además, hacer parte del ritual del tapeo, que conceptualmente consiste en recorrer bares y locales gastronómicos tomando tapas en distintos lugares, y no solamente tomar una tapa en un lugar. Ahí tienen siete mapas donde pueden ver las zonas donde se concentran los locales que participan para facilitar un poco esa idea de poder recorrer tapeando. Es fantástico, porque ahora, me quedé pensando, ¿no? Vos recién decías que es la oportunidad de vivir justamente la costumbre española de tapear aquí en la Argentina. ¿Y cómo interviene puntualmente España? Porque esto no es la primera vez que se realiza aquí en nuestro país, ¿no, Roque? No, 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 efectivamente. La tercera edición de Tapeando interviene porque lo organizamos desde Tur España-Argentina, o sea, desde la oficina que el Instituto de Utilismo de España, que se encarga de la promoción del destino de España en el exterior, mantiene en Buenos Aires. Desde la oficina de aquí trabajamos en siete países latinoamericanos, no solamente en Argentina, pero la sede de Buenos Aires, y bueno, desde aquí organizamos este festival con esa idea, ¿no? De seguir exportando el interés de los argentinos por el destino de España y dándoles a conocer. Todo el mundo conoce la TAPAM, pero la cultura del tapear no es tan conocida, ¿no? Y creemos que además, con Tapeando, contribuimos también a modernizar un poco la imagen y el atractivo de la gastronomía española, que en el caso argentino está muy, muy vinculado todavía a la fantástica de la gastronomía de Bodegón, ¿no? Que hay influencias portuguesas, italianas, españolas, ahí están platos tradicionales de la gastronomía española, pero alejados del concepto TAPA, que es mucho menos contundente, es una comida mucho más dinámica, mucho menos cantidad, ¿no? Es una porción pequeña que el tradicional plato de Bodegón. Decinos, Roque, estamos hablando con Roque González, consejero justamente de Turismo de la Embajada de España aquí en Buenos Aires, tapeando 20 a 24, que es a partir de hoy, y hasta el domingo 28 de abril, ¿verdad? ¿Es así? Correcto, son 10 días, 10 días de festival, arrancamos hoy hasta el domingo, 28. Hasta el domingo, perfecto. En Buenos Aires, en Córdoba, Rosario y Mendoza, como vos recién nos mencionabas. ¿Hay opciones, por ejemplo, aquellas personas que a lo mejor son veganas o tienen otro tipo de comida, los celíacos, también tienen oportunidad de ir a este festival? No conozco la totalidad de las propuestas, son más de 200 propuestas de tapas, pero sin duda alguna en la medida que cada local gastronómico genera una línea de consumo apta para veganos o trabaja una línea particular para celíacos, etc., seguro que han incluido esa propuesta dentro de su propuesta de tapas. Bien, bien. Y aquí, digamos, Tapeando propone, en este caso, por primera vez los tardeos, ¿no? Esto es salidas a tapear, pero en un horario distinto, que no es solamente a la noche, ¿verdad, Roque? Sí, bueno, el tardeo es un concepto que viene en Polinesios y de moda en los últimos años en España y en realidad es sustituir la salida nocturna por una salida de tarde. Bien. Y como parte de esa salida de tarde, ese tardeo, se incluye arrancar tomando unas tapas. En realidad el tardeo es, ahí a las 3, 4 de la tarde, puedes arrancar tomando unas tapas, unas cervezas y después se pasa a lo que nosotros llamamos copas, acá se llama entrados. Sí. Y bueno, se supone que se termina la noche a eso de las 11, 12, o sea, terminar, salir, hacer una salida de tarde y volver pronto a casa, en vez de hacer al revés, ¿no? Salir a la noche y a las 8, 9 de la noche y mucho más tarde a casa. Claro, inclusive podemos ir después de la oficina, ¿no? Se me ocurre, digo, después de las 5, 6 de la tarde. Efectivamente, efectivamente, así es. Esos tardeos, lo que pasa es que los tardeos, pues, actualmente son de fin de semana. De hecho, se queda para ir de tardeo, pues, un sábado, por ejemplo, vamos de tardeo el sábado, en vez de salir a la noche, sale sábado a tomar unas tapas y la tarde se convierte en de noche y a casa, ¿no? En más eso, ya te digo, sustituir la salida nocturna por una salida de tarde. Y, bueno, nos acompañan 5 restaurantes en los tardeos de este año. Son restaurantes que no están dentro de los 60 del tapeando, sino que hacen esa colaboración especial con el tapeando para el tardeo. Igualmente, toda la información de los tardeos que arrancan esta tarde en Casa Cavia, se puede encontrar en nuestra web, en nuestro perfil de Instagram. La respuesta de estos restaurantes es un menú de tapas, de 3, 4 tapas, 1, 2 bebidas, cerrado, para disfrutar durante el tardeo, con activaciones música, DJ y otras activaciones. Qué bueno, bien completo, y así también conocer gente e integrarse, que es realmente hermoso lo que pasa y el espíritu también y la empatía que tienen los argentinos con el resto también de los turistas, ¿no? Porque tenemos turistas, afortunadamente, a nivel internacional. Buenos Aires es un país que recibe y mucho y con muy buen agrado a toda la gente. Así que, Roque, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15. Un placer, vamos a estar allí seguramente en estos días. Muchas gracias. A vosotros solamente apuntar para finalizar una cosa. Tapeando siempre incluye la posibilidad de que algún afortunado vaya a España también a tapear. Ahí en nuestra web se puede participar en una facilísima encuesta, son tres preguntas, y ellos se pueden participar en un sorteo para ganar dos pasajes desde Buenos Aires a Barcelona con la compañía Aérea Level, y el pleno incluye además un tour gastronómico en los mercados de la Boquería y Santa Catarina de Barcelona, que nos aporta la empresa Civitatis. Fantástico. Así que aprovechen y participen del sorteo porque algún afortunado terminará tapeando en España. Bien, fantástico. Entonces, tapeando.com.ar a partir de hoy y como decíamos recién hasta el 28 de abril, inclusive en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario. Muchísimas gracias, Roque, por esta comunicación. Que tengas buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Un placer. Hablábamos con Roque González, el consejero de Turismo de la Embajada de España aquí en nuestro país, del 19 al 28 de abril, el ritual de la tapa en la Argentina, tapeando 2024.